hola buenas tardes les habla nuevo 298 hoy lo que vamos a hacer es un vídeo tutorial de cómo instalar el icon y cómo utilizarlo verdad cómo se puede instalar y cómo lo y cómo puedes encontrar los voy algo ok lo único que tienes que hacer es ir a app store y producir en buscar ponerle entonces en buscar y producir esto es muy importante ay a free aquí está aca free boy ahí les aparece como ven en el crack necesito cuarenta y cuatro valoraciones se ponen ahí si quieren leer las instrucciones que normalmente nadie las lee y aquí está el imagen ok le ponen instalar y todo y ya se le va a empezar a instalar en su ipod ya cuando los tenga instalados le va a aparecer la aplicación lo van a abrir y obviamente tienen que iniciar sesión tienen y como ustedes no tienen cuenta les va a aparecer aquí abajo les va a aparecer que se registren le ponen que se registren les va a aparecer una barra que les diga su nombre su código postal su correo y todo eso ya cuando hagan eso les va a aparecer un cuadro les va a decir que llamen a un número tienen que hablar a ese número para que para que puedas para que puedas registrar ya tu número lo que vas a hacer es que que hablas ese número y te va a decir que ya ha sido registrado entonces aquí en tu ipod ya te va a aparecer así y ya vas a tener listo para hacer llamada ok bueno ahora ahora lo que voy a hacer es hablar a un teléfono para que vean ok permíteme ahorita voy a traer un teléfono para hacer la demostración aquí en mis contactos lo ven mis contactos ya tengo a todos mis números ya nada más para hacerlas directamente a mi amiga a mi mamá a mi prima a mi hermana a mi tía a una amiga y a mi otra tía bueno ahorita lo que vamos a hacer aquí es que para estas free calls nada más puedes hacer llamadas a Estados Unidos si tienes que hacer llamadas para México es posible que te cobre ok lo que vas a hacer aquí ok vamos a ver aquí vamos a hacer una llamada suspen a Ah, ahí está el teléfono. ¿Por qué ya se está hablando? ¿Por qué ya se está hablando? Por favor, hold while the subscriber you are trying to reach is located. Ok, bien, bien. Ok. Lo que vamos a hacer es hacer la llamada. Esperan a que timbre. Repite, así. Esperamos. Ven, ¿está sonando? While the subscriber you are trying to reach is located. ¿Ven? Ok. ¿Ven? Bueno. Así sirve el... El icon. Pueden hacer llamadas a donde tú quieras. Cuando tú quieras. Aunque tengas internet. Bueno. Este fue mi videotutorial. De cómo... Poder hacer... Llamadas en el iPod gratis. Con internet. ¡Ven! 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 ¡Suscríbete!